¡Oh, my God! ¡Qué bello! ¡Ay, yo tengo que ir para aquí! ¡Chupi! Mamá. ¿Qué? ¿Y qué tú estás viendo ahí tan emocionada? ¡Ay, Dios mío! ¡Chupi! Estoy viendo la foto del próximo destino de mis vacaciones con mi novio Julio. ¡Ay, por favor! Imagínate Julio y yo caminando por Francia, agajados de manos, pasando por debajo de la torre Eiffel. ¡Ay, claro, claro! Y visitando el Museo del Louvre, viendo la Mona Lisa. Mamá, tú eres la Mona Cuernuo para que lo sepas. ¡Chupi! ¡Chupi, Julio es casado, por favor! ¿Por qué tú no entiendes eso? ¡Reacciona! ¡Hello! 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 Te ha dado a ti con que es casado, Nele, pero es un hombre que trabaja mucho. ¿Cuál es el problema? ¡Claro! Trabaja mucho para su mujer y para su hijo para que lo sepas, por favor! Nada, chupi, la cosa es, yo tengo una crisis brutal, tenemos una reunión como siempre los men, porque tú sabes que los men nosotros somos el grupo más unidos que existe en todo este vecindario, en todo su Puerto Rico, para que lo sepas. Estamos los más unidos, el grupo de los men. Mira, mira. ¡Qué bueno que llegaste! Espérate. Nuestro saludo. ¡Qué coreografía exacta! ¡Qué coreografía excelente! ¡Oye! ¡Qué bueno que llegaste! ¡Excelentísimo! ¡Gracias! ¡Este... Necesito que me cubras, que me voy de break, ¿está bien? ¡Claro! Así que... ¡Llegaste temprano un weekend! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Pero un momentito, Sisi! ¡Cabajo está! ¡Ay! ¡Qué apretón, Nene! ¡Qué apretón! ¡Chupi, chupi! Yo te iba a preguntar quién era, pero ella me quiere conocer. ¡Presentado! ¡Chupi, chupi! ¿Quién es ese bizcochito? ¡Chacho mío! ¿Quién es... ¿Quién es... ¿Quién es ese molten? ¡Ay! ¿Quién... ¿Quién es ese... Cheesecake suizo que yo quisiera... ¡Comérmelo completo? Bájale cinco, ¿sabes? Déjalo, déjalo. Que ese es el bartender de los fines de semana. ¡Ay! ¿Cómo? Yo tengo que venir los fines de semana. Sí, pero aquí no va a ser nada más que el dueño venir y empieza a darme instrucciones. Miren que el dueño dando mis instrucciones a mí, que si vete para allá atrás, para el almacén, hazme el cuadro, organiza eso, y pues le tuve que llamar al bartender para que me cubriera. Este, mira, voy a estar atrás. Claro que sí. Tregando con el jebolu que hay allí. Cualquier cosa me llama, dale. Yo estaré aquí. ¡Córtate bien! ¡Claro, claro que sí! ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¡Soy Luis! ¡Oh! ¡Miguel, un placer! ¡Qué adonis! ¡Eres un adonis! ¡Estás más cortado que... ¡Bueno! ¡Ay, chupi! La cosa es que yo quiero que tú sepas que aquí, de esta barra, nosotros vacilamos. A veces tenemos crisis. La cosa es que, Betty, esta mujer es amiga mía, uña y carne, ella es mi mejor amiga. Ok. Betty. ¡Qué bueno! Para que tú lo sepas, papito. Y no hay ningún chismecito así por ahí que tú me digas que... que no sé. Como los bartenderes a veces hablan demás y cosas así. ¿Tú no tienes algo que me digas al... al chupoído? No. ¿No tienes nada que decirme a mí? Nada. ¡En el chupoído! ¡Que adelante esto que estamos haciendo ahora mismo! ¡Aquí! ¡Ay! ¡Mira, nene! Pues sí, pues déjame contarte unas cosas. Betty es mi mejor amiga, ¿tú lo sabías? Y ella no hablaría nunca mal de mí ni... ¿Tú supieras lo que ella dijo de ti? ¿Cómo que si ella supiera de que cómo fue? ¿Tú supieras? Pues dímelo entonces, ¿qué ella dijo de mí? ¡Calma! ¡Oh! ¡Se me pararon hasta los chuperos! No, no te escuché bien cómo fue, cómo fue. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Imposible que ella me hubiera dicho algo así! ¡Ella dijo que era mi amiga! ¡¿Cómo va a ser que ella me ha dicho algo así?! ¡Mírala! ¿Dónde está? ¿Dónde está la con...? Mira ahí, a esta dale vino del barato, ¿sabes? Que este es así, baratito. Le das del barato porque después... ¡Pues claro! Baratito, con las amigas baratas que me gasto también. ¡Oh! ¿Qué pasa a ti, nene? Voy a estar atrás. ¿Qué me pasa? ¡Ella ni sabe! ¡Hablándome de mí, ni sabe! ¡Yo no lo puedo creer! Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. ¡Se acaban y no las pruebo! Chacho, mi lema de hoy está bien sencillito. Estoy como mantecado de carrito. Te lo doy con sabor a coco o sabor a piña. ¡No! Mira, y óyame, escribí una monaleja. ¡Ay, como esto! ¡Chécate esto! Está este tipo que salía tarde a trabajar. ¿Y qué pasaba? Como salía tarde, llegaba la luz por la noche y se paraba. ¿Qué pasó? Lo asaltaron. Al otro día fue a trabajar, sale tarde. ¡Pah! a las 12 de la noche. ¡Pah! Llega el semáforo, ¿qué hizo? Se paró de nuevo. En el semáforo. Lo asaltaron otra vez. ¡Ay, no! ¿Qué hizo el tercer día? Salió tarde otra vez. ¡Uh! Dio el semáforo rojo. ¿Y qué hizo? ¡Ah! ¡Aceleró! ¡Fum! Se la comió ahí. Llegó a la casa bien sin que lo asaltaran. ¡Ja, ja, ja! ¡Moraleja! Después de las 12. Después de las 12. ¡Después de las 12! ¡Cométela siempre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bartel del nuevo! ¡Bartel del nuevo! ¡Bartel del nuevo! ¡No era hora que votaran a Betty! ¡Qué bueno! ¡Mira! ¡Supi! ¡Ni me la menciones! ¡No me la estén mencionando! ¡Porque tú puedes creer que Betty está hablando mal de mí! ¡Eh! ¡Me lo dijo una muy buena fuente que está hablando mal de mí! ¡iox! ¡Diciendo cosas estúpidas, cosas incrédulas! ¡Que ni que supuestamente yo compro la ropa, le dejo los tickets y después la devuelvo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero eso que es verdad! ¡Pero tú ni que estén diciéndolo por ahí, Shupi! ¡Por favor! ¡No digan eso! ¡Pero es verdad! ¡Viene! ¡Eso no importa, eso no importa! ¡Pero lo peor de todo es que Betty me dice que yo no soy rojo natural! ¡No! ¡Eloj, Shupi! ¡Yo soy un Shupi Ginger desde que nací! ¡Mira mis cachetes, esto no es farmacia! NANI QUE UN CHISTRI NATURAL ME DIJO ELLA, Y ESO A MÍ ME MOLESTÓ DEMASIÁN, NO, 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 NO SE PUEDE, NO SE PUEDE, NO, NO, SABES QUÉ, SI ELLA VA A ESTAR HABLANDO MAL DE MÍ, YO LA VOY A SACAR DE MI LISTA DE AMIGOS, AHORA MÍMMO YO LA VOY A SACAR DE MI LISTA DE AMIGOS, YO ME VOY, YO ME VOY DE LÍN. ESO NO SE HACE, ESO NO SE HACE, ESO NO SE HACE, ESO NO SE HACE. ARIZ. BAJO, BAI, ¿NO BIEN? ¿QUÉ? SEA LO QUE DIJO ESTE ESTE. ¿ESTE? SÍ. Y QUE TÚ MIRAres. ¿QUÉ? QUÉ POJÓ? QUÉ, COMO A 100000, ¿QUÉ MIRO? ¿QUÉ PASÓ? ¿QUÉ? ¿QÉ PASÓ? ¿QUÉ PASÓ? Te voy a decir una cosa, está Karo G, está Cardi B, está Becky G y está Stulam, ¿y tú sabes qué? Mira, Larry, tú sabes que no entendí, sabes que no entendí lo que te pasa. A mí no me hable, a mí no me hable. Mira, yo no sé lo que le pasa a él, yo voy para el baño ahora mismo, yo no puedo con esto. Vete para el baño, que te conviene, amigos, así. ¡Cachón! ¿Cuál es la crisis? Mira, mano, si tú supieras lo que me pasó, Larry. Tú sabes, estaba con esta jeva, mano. Estaba con la jeva y de repente el novio de ella, que no se supone que llegara, llegó de cantazo, me ve y me dice, ¿quién es este? Y yo lo miré y me la saqué de la manga y ahí mismo dije, pero yo soy el estilista de ustedes. Por eso andaba con todo esto. Por eso andaba con eso. Ahora, tuve que pasarle bloguer a ella, tuve que recortarle con máquina, tuve que pasarle bloguer a... Bueno, pero me quedó tan brutal. Yo no sabía que yo era tan bueno con el bloguer. Yo sabía que era bueno soplando, pero no con eso. Ustedes, la realidad es que quedó tan brutal que el tipo hasta me dio propina. No. Me dio propina y todo, bendito. Él no sabía que hace media hora yo le estaba pasando a ella la queratina. Pero me quedó bien. Mira, y Luiso. Ay, no me menciones, no me menciones a Luiso, de verdad que no. No me menciones a esa rata. Pero creo que te pica a ti, que fue lo que te pasa. Un chismoso lo que es Luiso ese. Dios mío, pero... Mira. Sacaron a Betty. ¿Eh? Gracias a Dios, como tratan los clientes. Qué bueno. Felicidades, papá. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo tranquilo? Todo bien. Gracias a Dios. Mira, cuéntame algo. No. Espérate, espérate. ¿Este? ¿Este? ¡Diablo! Yo que pensaba que yo tenía amigos en esta barra. ¡Qué bien! Yo pensaba que tú eras mi hermano. De hecho, no jugamos en Liga Iguales. Jugamos en Liga Titita, pero yo pensaba que tú eras mi hermano de sangre. Pero ya veo que no. Ya veo que no. Está bien. Está bien. La vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida. Pero, ¿y de qué tú hablas? De nada. Yo no estoy hablando de nada. ¿De qué voy a estar hablando? ¿De qué voy a estar hablando? Ay, hijen. Estoy esperando a que salga del nando este. Mira. Dame una cervecita para mí y para mi gran amigo Sammy lo que quiera. No, 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 no. La mía me la pago yo. Yo no quiero nada a este tipo. La cerveza para el que se la pague, yo pago la mía. Pero, ¿qué musco te pico aquí? A mí no me pico nada. El que pica aquí soy yo. Yo sé. Yo sé. Este es mi pala. Este tipo pica. Nada más confundido, sucio. RIEGATE ESO POR AHÍ TAMBIÉN, DALE. RIEGALO TAMBIÉN POR AHÍ ESO. EL CHELETA. ¡HALA! ¡ADIVIDA QUE NES TRAJE! ¡HALA! 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 AQUÍ LA GENTE SE LEVANTÓ TODO DE LA CAMA, ME PARECE! ¡HALA! GRACIAS. GRACIAS, CARLO. VECES, TE TRAJE UNO. AQUÍ. GRACIAS, CARLO. MI GRAN AMIGO CARLO, DE LOS POCOS AMIGOS QUE TENGO. UNO PARA MÍ AYARITA PARA LUISO, Y OTRO PARA MÍ POR... Això YO NO LO CONOZCO, YO NO LO DEGO QUE DAR COQUÉ. Yo NO LO TENGO QUE DAR COQUÉ, YO NO LO CONOZCO. Vamos, no conozco, vamos. Gracias, Carlos. Cómano. ¿Qué? Nada. Ese, ese. Ese, ese, quieto. Hazte ponerlo acá. ¿Para que salga el Luis o este? Nada. Nada. ¿Caso? No, no. ¿Me quería decir algo? Sí, claro. Hace rato me estaba haciendo. ¿Está hablando de ti? ¿Ah? ¿Está hablando de ti? ¿Quién? Ari. Dame acá. Dame acá lo que tienes que hacer. Pero, Carlos, me lo iba a comer. Sí, te lo ibas a comer, pero yo no brego con gente hipopótamo. Espérate, espérate, espérate. Carlos, espérate, espérate. ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? Gente hipopótamo, gente que habla a espaldas tuyas. Ok, Carlos. Gente hipopótamo, ¿qué te crees? Carlos, eso se dice hipócrita. Hipócrita, no hipopótamo. Así, claro. Y si vas a hablar hipócrita, pues mira, quítale el cupcake a este, porque más hipócrita que este no es ninguno. No vengas a hablar ahora. No vengas a decirme cosas. Parece mentira. Eso me ha doliado, mi niña. No te metas en una gofeta desde aquí atrás. No te metas, ¿por qué? Porque me dan ganas hasta de llorar, ¿sabes? Hasta ganas de llorar lo que usted ha dicho. Carlos, ¿qué rayo es lo que te pasa? ¿Qué estás haciendo, hermana, mi? ¿Qué rayo te pasa? Ay, la polilla por su casa. Ya llegaron todos aquí hoy. ¿Llegaron todos? Estamos todos, sí. Sí. ¡Dolicio! Este cupcake para ti, porque otros no se lo merecen. Ya. Ahora tú me vienes a dar un cupcake a mí. Sí. Hoy. Hoy, precisamente. Hoy, precisamente. Hoy me vienes a dar un cupcake. Pero se me olvidó que no le había dado el cupcake al señor que habló ahorita conmigo. Gracias. Gracias por la información. Gracias. Ahí está. ¿Cómo tú estás? Gracias por lo que me dijiste. Gracias. Ok, estamos todos. Estamos todos. Chupín. Chupín, ¿saben qué? Hoy yo estoy como agua para chocolate. Hirviendo para que lo sepa. Porque tengo una amiga. ¿Sabe qué yo le cuento esta bomba? Una supuesta amiga. Ajá. Que yo creía que era mi amiga. Y ahora no es nuestra amiga. Ajá. Claro. Yo vengo a hablar de eso mismo. Solo quiero que sepan que desde hoy renuncio a los men. ¿Qué? ¿Pero cómo que nos dejas? ¿Qué? ¿Pero cómo que nos dejas? ¿Qué? ¿Pero cómo que nos dejas? ¿Qué? Ay, sí, vete. Cuando tú quieras. Arranca. Lo que oyen, del tuza este yo puedo esperar cualquier cosa, pero de ti, Carlos, que eres mi mejor amigo. ¿Qué? Si te quité un cupcake. ¿Qué tú quieres? ¿Que traigo un bizcocho? No es por el cupcake. Ah, no. ¿Y por qué? Por lo que dijiste. ¿Qué dije? Que yo te había pedido quedarme en tu casa un par de días y me quedé dos meses. No, pero eso fue verdad. Pero no es por eso, no es por eso, no es por eso que estoy molesto, no. Lo que dijiste fue que te faltaba una botella de whisky y perdóname, yo seré feo, pero honrado. Porque yo no fui. Yo seré feo, pero no bebo whisky. Porque yo no fui el que dijo eso. Pues alguien me dijo que lo dijiste. Pues yo no fui el que lo dijo. Pablo, Carlos, qué gran amigo, parece mentira, tú sabes. Porque, Mauricio, aquí donde tú lo ves, puede ser un cuernú, pero un cuernú honrado. ¡Ah! Completamente innecesario, fuera de lugar. ¡Qué talento! Mira para allá, mira. Miren quién habla. Miren quién habla. Una persona que habla de mí, que dice cosas de mí. Carlos, yo no hablo de ti. Ah, no. No dijiste que yo estaba y que he casado con una gárgola. Bueno, pero eso es verdad. ¿Ah, sí? Y también dijiste que yo era Mr. Quickie. No. Sí. ¿Sabes qué? Yo también me voy de los men. Ya, Ave María, Sammy. También me voy de los men. Ave María, Sammy. ¿Ah? Decirle a Mr. Quickie, a Carlos, qué vergüenza te debería dar. ¡Qué vergüenza! Hablando de vergüenza, tú eres el menos que pueda hablar de vergüenza. Porque tú me dijeron que fuiste tú el que le dijo al chamaco, que era el jebo de la jeba con la que yo estaba saliendo, que yo estaba con ella y yo estuve toda la tarde pasando rolo. Oye, yo a ti no te choteé. Yo a ti no te choteé. Me choteaste, sí. Me choteaste, sí. Y me lo dijeron de buena tinta. Y por eso, mira, yo estoy como Mauricio. Yo también renuncio a los men. Un momentito, un momentito, esto es algo bien serio, esto es una acusación bien seria, Larry. Tú sabes que nosotros nunca tiramos al medio a nadie de los men, ni tampoco los choteamos, esto está en el código. Pero mira, mira quién habla, mira quién habla. ¿Ah? El que se puso a hablar de mí. Que te pusiste a decir que yo en la cantina del parque le hago las empanadillas y no cambio de aceite hace tres años. ¿Esta es la verdad? ¿Verdad? Pero también dijiste, también dijiste, también dijiste que me dolió en el alma. Que yo... Que yo no llegué grande en liga porque soy un cogeponcho. ¡Nunca! ¡Nunca te diría esto! ¡Nunca te diría esto! ¡Eso sí me dolió, me dolió! ¡Bravo! Así que mira, yo te voy a decir una cosa, y voy a renunciar de los men. No, es que voy a renunciar de los men. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Y él me está diciendo cosas de mí aquí! Lo estoy escuchando allá atrás, gritando por ahí la grisería. ¡Que se rompieron los men! ¿Cómo que se rompieron los men? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me estoy rompiendo los men? Dice una persona que habla a la espalda de otra persona. ¿Sabes qué? Yo no te voy a decir nada porque eres una ex amiga. ¡Ojo! ¡Me escuchaste! ¡Ex amiga! ¡Amiga! Ahí tiene. ¿Pero qué? ¿Por qué? Bueno, yo te voy a hacer un chiste a ti porque ya yo no tengo amigos. A que tú no sabes por qué se ríen los angelitos. Por la gracia de Dios. ¡Este es tu! ¡Ay, no digo nada! ¡Carlos! ¡Carlos Pindigimis! Tú no me dijiste que venías acá unos minutos y que ibas a avanzar, chico. ¿Qué pasa? Ya nos vamos, linda. Es hora de partir. Ya no tendré que venir más a la barra de los men and the city. ¿Esto terminó? ¡Aquí morirán mis recuerdos! Aquí morirán los pasos que he dado, las maltas que me he tomado. Aquí he dejado el sudor de mi frente y los coquets de mi horno. Aquí he pasado alegría, he pasado tristezas, las penas que me agobiaron. También las llevo dentro de mí, linda. Ya nos podemos ir. Y los cuernos también. ¡No me interrumpas, ex amigo! ¡Parece mentira! ¡Él se puso a hablar de mí! ¡Aquí se acabó men and the city! ¡Ya! ¡Qué bueno! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué no te dije! ¡Ya me voy a creer! ¡Ela mejor nos dice que en los dos de mi vida se estoy orgullosa de ti y Carlos Pérez de Jiménez! ¡Que ahora es hora que dejaran estos ridículos que me caen malísimos, pero me caen como una pata en el culo! ¡Y este se puso a hablar cosas de mí! ¡Pero mira, mira! ¡Wow! 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 ¡Ey! No entiendo, no entiendo por qué es que se están rompiendo! ¡No entiendo! ¡Dios mío, Betty! ¡Pero qué pregunta más estúpida! ¡Es una pregunta completamente válida, Betty! ¡Es una pregunta completamente válida, Betty! ¡Es una tonta! ¡Estoy haciendo preguntas y no tiene sentido! ¡Cállate ya! ¡Me callo entonces! ¡Mira! ¡Wow! 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 ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Pero es que yo no entiendo por qué es que se rompen! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Pero es que eres hombre! ¡Ven acá! ¡Oh sí! ¡Ven acá! 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 ¡Ven allá en el demonio este también! ¡¿Qué?! ¡No entiendo! ¡No entiendo! Mire, ya está bueno. Ok. Suficiente. que hable uno a la vez. Primero. ¿Ok? Tú primero, Carlos Fender Jiménez. Ese nene, ese nene, ese nene, ese nene está ahí. Ese nene se puso a hablar cosas de mí y dijo que yo era Mr. Cuiki. Pero es que es verdad. Pero linda, pero... ¡Me hablo! Pero que no tiene que decirlo. Bueno, eso también es verdad, Sammy, porque los verdaderos amigos no hablan a las espaldas. Pues explícaselo a tu marido que se puso a hablar de mí. ¿Qué? ¿Sí? Claro que sí. ¿De qué fue lo que yo hablé? Porque él me está echando la culpa a mí. Que yo dije que él se tomó y que el whisky que se lo llevó de la casa para tomárselo. Y eso yo no se lo aguanto a nadie. Eso lo dije yo. ¿Y qué pasó? A ti sí. A nadie más. Pero mira, no hay problema. Mauricio que no explique, pero que explique Larry ¿Por qué es tan hipócrita y está regando chismes sobre mí? Oye, oye. Conchota, dilo. Yo a ti no te choqué nunca. Larry nunca ha sido un chota. Nunca. El que habla aquí de más es este que está aquí. ¿Cómo? El Luiso que se puso a decir que yo no llegué a Grandes Ligas porque era un cogeponche y déjame estar tirándome eso. Pero yo nunca he dicho esto. Yo nunca he dicho esto. Mira, pero ven acá. De algún lado salió eso. Dios mío, pero ella está vuelve con la... Pero qué es que estoy haciendo comentario. Es que es antiguo lo que está haciendo. No tiene sentido. No me hagas un par de llaves. No, Betty. Pero ven acá. Es que de algún lado habrá tenido que salir eso. ¿Ok? Vamos a organizarnos, mis amigos odiosos. Escuchen una cosa. ¿Ok? ¿Quién sabía lo tuyo? Lo de que me ponché y por eso no llegué a Grandes Ligas. Bueno, un día yo vine aquí que había venido de la cantina. Me había dado como dos cajas de cerveza ahí. Me senté ahí con Betty y se lo conté a Betty. Ok, se lo contaste a Betty. ¿Y tú? Bueno, yo estaba en la barra antes de ver a la Jeva y se lo conté a Betty. Te iba a ver a esta Jeva. Ok, entonces, Carlos. Yo también se lo conté a Betty. Espera, espera un momento. Espera que tú... Espera, espera un momento. Perdonen, perdonen, pero yo eso no lo cuento a nadie. Nada más que a este. ¿Qué? Ah. La culpable es Betty. ¿Tú contaste las cosas que yo te dije a ti de bartender a bartender? Sí. ¿Qué? Ah, mira, dice que así me lo dice en la cara. ¿Qué clase de lengua tienes? A ver, María. Te voy a decir... Dile ahí. Dile ahí. Te voy a decir una cosa. Ay, no puedo. Un principio de los bartenders es que los bartenders son como los abogados y los abogados no dicen nada. Así que entrega el paño y vete. ¡Eh! ¡Eh! Déjame eso a mí. Yo me encargo de esto. ¿Qué es que le voy a meter esas clases bofetas? ¿Se me han quitado las ganas de darle? ¿Oye? Porque eso... Sí, llegué cansado allá. ¿Ya? Llegué cansado. Sí, llegué cansado. Bueno, yo espero que aquí todo el mundo haya aprendido una lección y se dejen de estar de chisme y se pueda todo el mundo reconciliar y amiguitos otra vez. Y que él, él se disculpe con nosotros por lo que dijo. Te disculpas con los panas, entregas el paño y te vas porque como va el tándar no sirve. Muy bien. Te pasas de haber contado lo que me dijiste las otras noches. ¿Ah? ¿Cómo? 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 ¿Qué? 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 No lo he contado. No, no lo he contado. No, no, lo que me habías contado de las otras noches... ¡Ok! Ya no hay que ser tan fuerte con él. ¿Estás demasiado? Sí, lo habíamos hablado la otra vez. Yo pienso que ya no hay que ser más fuerte con él. ¿Ok? Ya él lo reconoció y reconoció su señor. ¿Pero tienes cosas de...? Oye, sí. Escuchen una... ¿De él? ¿Ya sabes? Ustedes tienen... Ya, está bien. Ya lo reconoció. No hay que seguir hablando. Yo pienso que el perdón es un regalo. ¿Qué? Es un regalo de vida que los seres humanos deben apreciar. Porque libera el alma y no es que estemos excusando al ofensor porque ustedes tienen que abandonar el sentimiento de rencor y resentimiento. ¿Qué? Perdonado estás. Perdonado estás. Ok. Ustedes escúchenme bien, odiosos amigos. No sean tan ridículos. Y aunque no me gusten, porque la verdad es que no me gusta, vuelvan a ser amigos y ustedes no pueden estar separados. ¡Verdad, verdad, verdad! ¡Verdad, verdad, verdad! ¡Verdad, verdad! ¡Verdad, verdad, verdad! ¡Verdad, verdad, verdad! Por haber pensado mal de ustedes. Perdón, yo me estaría de ustedes. Los amigos hablaron mal. ¿Cómo va a ser? ¿Yo qué? Porque sí, sí, sí. Ajá, sí, sí, claro. Sí. Yo creo que debemos olvidarnos de todo porque nosotros somos tremendos amigos. Claro que sí. Hace muchos años venimos a esta barra y definitivamente vengan a decir y continúan. Sí. ¿Verdad que sí? Sí, verdad. Y nos queremos. Y nos queremos, ¿verdad que sí? Sí, nos queremos. Qué bueno. ¿Algo que decir? Ah, no le pregunte que sigue hablando. Yo espero que no sigas diciendo cositas, ¿ok? Que ya te perdonamos, no sigas diciendo cosas. Bueno, pero si eres un lengüetero, papi, conmigo. Ay, yo no soy, güey. Yo no soy.